Voy a leer las categorías. Cosas que se embarran en un teatro. Tipos de tela. Una categoría que Maricel no tendría problema para contestar. Cosas que crecen. Artistas extranjeros. Cosas hechas de metal. Animales de granja. Y tu suegra es. Aprovecho para mandarle un saludo a la suegra de Faslich y a la suegra de Maricel. ¡Venga, fíjate! ¡Plumón es el plumón! ¡Plumón! ¡Plumón! En un minuto con diez segundos. ¡Eso habla del compromiso de un jugador! Y quiero aprovechar para mencionarle a la gente en el foro y en su casa Que en este momento dejo de ser Faisi Dejo de ser Faisi Rito para convertirme en el señor justicia Ok, muchas reglas, muchas cosas a valorar Espero que las respeten al pie de la letra Empiezo contigo Ricardo Fastly Sí señor justicia ¿Recuerdas la última vez que jugaste basta? Sí señor ¿Cuántos puntos sumaste? Menos tres me parece ¿Cuántos aciertos tuviste? Tuve algunos pero ninguno señor justicia ¿Me tocaste? No señor justicia Todavía no empezamos el juego y me toca Al señor justicia no se le toca Empiezas con dos tachos Empiezas con dos tachos Empezamos Cosas que se embarran Betún ¡Claro que sí Faisi! ¡Claro que sí Faisi! Gracias señor justicia Cosas que se embarran Betún Es que es muy fácil Y hay una regla que dice Que si repites la respuesta Que el anterior concursante respondió Y además lo haces mal Porque no le pones acento ¡Doble! ¡Dache María C! ¡Ay el acento! Pasamos contigo Fatlich Segunda categoría Señor justicia En un teatro Butacas ¡Correcto! ¡Faisi! Voy contigo María C! En un teatro Butacas señor justicia Pero hay una regla Que el que repite Tiene dos taches Y hay otra regla Que dicen Que si tú hablas De la regla Que tengo que Mencionar yo ¡Triple! ¡Tanche! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Quién es el señor justicia? ¡Tú! ¿Quién es el señor justicia? ¡Ahora! 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 En tu vida Vuelvas a decir Una de las reglas Tú por favor Sí señor Pínteme Haga lo que quieras Te quitaste Te quitaste ¡Ay ya! Siguiente categoría Empiezo contigo María C! Tipos de tela Blanca señor justicia Tela blanca ¿Me quieres alburear? Sí ¿Me quiso alburear? Yo creo que sí Hay una regla ¡Ese es techo! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tela Hay una regla que dice Que si yo me equivoqué Al decir un albur Y me lo revierten ¡Doble palomita María C! ¡Gracias! Que no parezca Que no parezca Chocras ¡Eso! Y no me quiso dar la mano ¡Triple palomita! Señor justicia Señor justicia Señor justicia Aquí yo soy justo Soy objetivo No tengo nada contra él No tengo nada contra este narizón Que siempre me hace caras atrás Cuando estoy describiendo un juego ¡Nada contra él! Tipo de tela Fastlich Velour ¿Alguien conoce el velour aquí? A ti no te estoy preguntando ¿Alguien conoce el velour? Va con V No es cierto Estoy preguntando ¿Tú conoces el velour? No Porque no existe ¡Doble tache! Porque hay una regla Que dice Que aunque exista Si yo no lo conozco Yo sé que hay en unos carros Yo sé que está puesto ahí Yo no lo conozco ¡Doble tache! Porque además Se escribe ¿Te parece que este es un ave grande? Discúlpeme señor justicia Pero en la lagunilla Lo escriben de esta manera ¿Estás diciendo Que mis compañeros amigos Casi hermanos De la lagunilla Escriben mal? No ¿Estás diciendo que tienen Faltas de ortografía La gente de la lagunilla? No señor justicia Realizado a nuestro país ¿Qué? No ¿Con qué letra es Las categorías? V de burro ¿Y con qué le escribiste? Con V de burro ¿Y con qué va? Con V de vaca ¿Por qué acentúas burro y vaca? De burro te entiendo por qué ¿De vaca por qué? ¡Otro tache! Síguele Síguele ¿Te estás quitando? ¿Te estás quitando? No me estoy quitando Cosas que crecen ¡Bubi señor justicia! Y hay una regla Que dice Yo quiero escucharla Que si la que responde Con esa palabra Las tiene grandes ¡Dable palomita! ¡Qué manchada! Le aprovecho Para mandar un saludo Ahora no a los chiquitines A los papás De los chiquitines Claro que sí Ok Cosas que crecen Bebés Cuando crecen ¿En qué se convierten? En infantes Entonces dejan de ser Cuando crecen Ya no son bebés que crecen Ya son infantes Pero Ahora ¿Te parece que un bebé Es una cosa? Tienes razón ¡Dable tache! Porque soy el señor justicia ¿Te estás quitando? ¿Te estás quitando? No ¿Te estás quitando? Ah, ya me pintó Señor justicia Y por dejarte pintar Una palomita ¿Quieres una palomita? Sí Namaste 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 Palomita Ay Gracias Ok Artistas extranjeros Bumburi Yo no dije Yo no dije Haz un trabalenguas ¿Qué es Bumburi? Enrique Bumburi Español Ah, es Enrique ¿Tú dices Bumburi Con Y y con N? ¿Tú dices Bumburi? Ah, pero es con B de burro Ah Hay una regla Que dice Que si me empieza A corregir amablemente Lo que le puse por el puntito Más su mala respuesta Doble Tanche Mariasel ¿Te estás quitando? No Otra puntita ¡Otra palomita! No, ¿en serio? ¿Cejas? De verdad ¿Te estás quitando? Sí, un poquito Necesitas palomitas Necesitas palomitas Vamos a grabar ¿Te vas a tener? ¿Qué ves? Palomita ¿Artistas extranjeros? Beyoncé ¡Correcto! ¡Fácil! Cosas hechas de metal Bronce Un metal No es que esté hecho de metal ¡Tanche Fasley! ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Quiero que... Porque si yo te doy un pescado Ahorita comes hoy Pero si te enseño a pescar Comerás toda la vida ¿Entendiste? Sí, entendí, señor Justicia ¿Y estás de acuerdo En que estuviste muy mal? 100% ¿Te estás quitando? No Cosas hechas de metal Bisturí, señor Justicia ¿El bisturí es un metal? No De bronce Pero está hecho ¡Correcto! Empiezo contigo, querida María C ¿Te estás quitando? Claro que sí, querido señor Me faltó el acento, señor Justicia Bisturí Ya se lo puse Gracias ¿Me corregiste? No, hombre Sí, sí lo corrigió ¿Cómo crees, señor Justicia? ¡Animales de granja! ¡Beserro, señor Justicia! ¡Doble palomita, María C! ¡Animales de granja! ¡Porrego! ¿Por qué tres taches, señor Justicia? ¿Qué dice aquí? ¡Animales de granja! ¿Borrego cuántos son? Uno Y además hay una regla Que dice Es la raza Que si tu respuesta Es el apodo de un actor comediante Que es de mis mejores amigos ¡Otros dos taches! Y pon atención Dice animales No animal ¡Borregos! Y entonces ahí ya no tendría que ver Con Juan Carlos Daba Que es el borrego ¿No? Sí Borrego es uno Es como lo del metal Son detalles pequeños Pero en los detalles está la diferencia ¿Te estás quitando? ¿Cómo aprendo con usted? ¿Cómo aprendo? De la vida De... Doble palomita Nomás por la sinceridad Última categoría Empiezo contigo Frida Kahlo Tu suegra es Buda Para empezar Me voy a matar ¿Está viendo el programa? Liz ¿Está viendo el programa Liz? Seguro sí Liz Por favor ¿Puedes prender ahorita tu celular? Tu esposa de Fazlitz Para grabar lo siguiente Y mostrárselo a tu suegra Ok Tu suegra es Una ballena Por la sinceridad Por la confianza ¡Cuatro palomitas! ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! ¡Como además conozco a tu suegra! Y es verdad ¡Otra palomita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya sí, señor justicia Vamos al bar Yo sentí un rozón aquí de piel a piel Vamos a ver el bar ¡Me tocaste! La mano izquierda ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! Oye, qué... Qué buena pompa se me ve ahí No, está bien Tú quitaste las manos Muy bien Gracias, señor justicia Última categoría Tu suegra es Buena onda, señor justicia Como usted ¡Ay! Por hipócrita Tres palomitas Ya ha llegado el momento De ir al conteo Pero recuerden que yo soy objetivo Hoy no soy Fais ¡Es señor justicia! Empiezo contigo, Maríacel Sí, por favor Empezamos en cero Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro Menos cinco Menos cuatro Menos tres Menos dos Menos uno Cero, uno Cero Menos uno Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis De panzazo Sí Namaste Namaste Frida Fazlitz Señor Empezamos Sí, señor Ya no sé ¿Esto era tache? No, ese era palomita ¿Lo borraste? No Usted lo borró varias veces No le salía bien Y luego lo hizo perfecto ¿Lo borré yo? Sí, usted Empezamos de cero Sí, señor Uno Sí Cero Uno Cero Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro Menos cinco Menos cuatro Sí Menos tres Menos dos Menos uno Cero Menos uno Cero Uno Ay, qué bien Cero Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro Menos tres, menos dos, menos uno, cero ¡Uno para Fazlitz, María César! ¡Cero! ¡La ganadora, María César! ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! Y aquí hay que mencionar, en verdad, la competitividad y la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Te salvé! ¡Me caí! ¡Y me tocaste! ¡No! Menos seis, yo diría menos seis ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! Te ayudé para levantarte No me levantaste siquiera, me tocaste y me tiraste Vamos a ver la repetición ¡No! Vean cómo sin querer... ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué caída! ¡Vean a María César! Vean cómo se quita, no me quiere ayudar, luego me quiere ayudar y me golpea Vamos a ver a Fazlitz ¡Ay, Fazlitz! ¡Fazlitz! Me quité, me quité ¡No! Y todavía se hizo así Que no se levante, dijo que no se levante ¡Que no sabías ni tocarlo! ¡No! 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 ¡De descalificada! ¡El ganador es Ricardo Fazlitz! ¡Sí! ¡Sí!